Hemos visto muchas cosas acerca de la violencia. Justamente estamos hoy pasando en Aikún, que es la defensa personal. Si una persona nos está atacando, directamente nosotros actuamos con violencia. Y hemos aprendido que solamente tenemos que utilizar la inteligencia, cómo zafarnos de esa situación. En lo personal a mí me ha ayudado mucho, porque yo estoy queriendo postular a ser militar, y entonces esto, las clases, la meditación, no usar la fuerza bruta, siempre usar la inteligencia, todo eso me ha servido y mucho. Recuerden que el que ataca normalmente tiene una visión cónica, está atacando así, el cono. Por lo tanto cualquier sorpresa que hagamos va a romper su esquema. En lo personal, Gere Power, mujer con poder. Y ahora puedo defenderme, puedo ser más fuerte de lo que era antes. Nos has hecho perder el miedo también, y quisiera agradecerte yo. Y yo creo que todo el curso también, ¿no? Quiere agradecerte.